salí por la misma puerta el pobre Vitorito me sacó la cara en el portal hasta la quijada de hoy en el portal pero para que vean que yo si me puedo quedar callada si se nota se nota que te puedes quedar callada ahí lo voy a subir para que vean que también sabe respetar pero que fue primera vez yo me quedé si viera si antes que voy a llegar papá una regañada y la Nayeli se quedó callada y todavía yo le dije Nayeli, Nayeli vaya entonces yo no puedo pelear sentada porque yo es que la Nayeli tira patada tira patada así ve no me estoy sentando porque yo de verdad ahorita tengo una que no la aguante eso a mí me tengo daño a mí me gusta que me azoten que se pare porque si no hay que meterle el choco ya parece Julio vaya entonces para no ir tan lejos para no ir tan lejos ahí viene tu mejor amigo el choco para no ir tan lejos le dijo patrón uno, dos, tres a Diego no se le dice patrón para ir para no estar lejos ahora resulta que ahora este día al fin al fin se llegó qué fecha a ver si a todos los años llega el 5 de enero por eso dije se llegó sí porque cada vez que lo celebra fuera pierde un teléfono y ese año te había ido contigo a perderte entonces llegó el 5 de enero que cumple años la vez y que por primera vez en la vida nos tiene de un delicioso banquete no es que ella dijo es que no sé si era falca o si no 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 tanto así pero a mí me dijo es que no sé si era falca me dice o mejor a celebrarlo aquí entonces le dije yo es que mira bueno ella dijo es que si vamos a hacer que lo voy a comer y ya se acaba en cambio aquí me dijo dura un poquito más mi cumpleaños me gusta que dure un poquito más entonces por esa razón dijo voy a hacer una cosa voy a hacer mi cumpleaños con ustedes la con la plaga aquí en la sede pero después el 12 de enero los voy a invitar a faez cadena me está diciendo la tarca que como este mes también cumpleaños a faez cadena ya tenemos la cuenta si esto otro cumpleaños es que mira eso es cierto obviamente no bajan hace dos veces pero la gente que tiene doble cumpleaños lo celebran doble vez sí claro claro porque en el tiempo en el tiempo de antes no asuntaba al niño cuando nacidas y no te iban a sentar que le ponía una fecha cualquiera no no la fecha que nacía hoy era otra también que agarraban suma los papás lo mandaban alcaldía iban a resumir hasta después la celebración la vez si tiene la voluntad de invitarnos ahora a comer a casi tranquilamente una una almuerzo la cena va tenía pensado tenía tantas opciones va por ejemplo una era ir a celebrarlo allá a guatemala y no lo celebré porque no iba a estar la angie y ahora no tampoco está la angie y por eso va y ya luego dije no mejor no por eso va y luego vine y dije a faica y luego dije no pero es que vamos a faica solo es un ratito comente y no tenemos no tenemos que comportar lo peor 30 a los bichos para que que querían de comer si queda una sopa gallina querían esto a los mariscos o algo que querían mariscas yo cuando me cure el piel voy a invitar a frijoles pero si entonces lo he dicho no me al final no me dijeron nada no me dijeron nada vaya entonces al final y él fue lo que me dijeron y eso ya fue lo que y lo que le dijeron lo que le dijeron me dijeron carne no es el chelito dijo que pollio pero el chile no le gusta la canta el chile no le gusta la canta ha caído el chile mire dios pero armandone le metemos con la puerta si le vamos a la puerta al chile mire pero el chile viejo no le me cango no lo comen porque no te gusta pero en realidad nunca lo he visto yo yo creo un día cocí frijoles y le eché la carne y quedaba un pedacito ahí después molía yo este frijoles y comía a los camarones que te da vos con camarones pero picazón pero no te hinchan los labios así con eso este bicho también es alérgico a esas cosas y no le meten eso prácticamente él dice que no quiero solo porque no quiero porque le da alergia lo podemos probar porque aquí lo que no te gusta a mí me gusta ya no, ajá, por eso pero es que lo que está diciendo la Nayeli que aquel bicho dice no, dice que es alérgico porque no le gusta para que no le demos a la fuerza pero nosotros aquí si no te gusta algo lo zampamos hasta con a la fuerza si le tenés miedo a algo ¿qué hacemos? ¿memo? si le tenés miedo a algo hasta que hasta que a mí me gusta a mí me gusta toda la cebolla a mí me gusta la cebolla a mí me gusta la cebolla traigan el cebollito a la Nayeli por favor estamos diciendo que porque el helado a mí el pisto no me gusta a mí me da alergia me da alergia lo bien está bueno es que el dinero es tentación y eso arruina a la gente está bueno a mí me está vendiendo que es mesmo cruda se come la cebolla de verdad pues si, la cebolla es buena ¿por qué? ¿qué es malo? te traigo una te traigo una la Ismar la trae la Ismar la trae la Ismar la trae hay unos baneritos bien ricos voy a probarlos delicioso yo ya mandé una foto yo ya mandé una foto ya está haciendo una foto mireme yo veo que están preparados para el envío de hoy una bucada de abaneros bien cortados Dios mío hola 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 es como una pera es como una pera es como una pera es como un hica más es como un hica es como salita le falta un toquecito de sal y limoncito con tortilla delicioso pero mire cómo está de rico esto bebé en la refri estaba ya por lo menos no que esta gente no aprende si ya por eso mismo de un solo al refri así se van haciendo no mamá lo puede guardar allá para que va a estar aquí en el gran calor para más tarde yo ya le mando una foto a los suscriptores más tarde de ver en vivo y miren lo que hay aquí a José Gacía a la derecha y que más va a ir a la derecha ve rápido esta solución y mire mismo tomando agua de viejo por la cebolla no le pasó de seguro ya va a salir alguno con que tiene alergia al chile también es posible yo a mí me dio alergia que el día porque los chichos me lo cho yo no soy alergia a los frijoles pero los frijoles no como pero los frijoles pero los peditos que a la vez ya tiran no es nada hombre hablando de peditos vienen las chistosas a mí me acaban por los pedos vayasaditos vienen y en la casa llegaba le toca la puerta a uno y uno medio abre y le cierra la puerta a uno yo me lo aguanto cuando ella sale del baño pero ahí tenés razón pero mire que va a tocar todas las puertas abre uno y se descuida le abre uno y le pone las nalgas se tira el pelo y le cierra la puerta la otra ven mirame ya dije que bromea como ya vas a ver un palo viejo mire un palo que tenga preparada cuando abra la puerta no te lo vas a meter ayer venía como que yo era otra civil con escape las calles de los mt chiquimán era no hombre le aflojaba uno pero pasaron diferentes calles regresamos otra calle la misma la misma la misma la misma la misma iba gordomelo si lo mismo sale porque tal vez aquí no hay tráfico pero en tiempo es lo mismo y el maltrato del carro la gasolina cuando íbamos primero es mentira chiquimán solo quería enseñarles una ruta donde no estaba en bicicleta aquí pasó yo por bicicleta y se metía ahí aquí pasó yo por bicicleta no te fue a meter es jamás para enseñarnos para enseñarnos no vio las tres casas que me pasó llevando chau